1, 2, 3, 4, 5 Música Me vas y amor, que si lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu bandidazo me deja entender, tengo la pobreza que se sabe creer Quiero llorar, me destrozas que pienses así Y más que ahora hay que decir, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, que si lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tal vez me goza y me pone en verdad En un cariño sincero jamás Vente olvidando, esto que hoy te has ni que cambiar Con la aventura que tú ya verás Ven a jugarse y nunca saldrá Quiero llorar Me destrozas que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, que no te lo que vas a sufrir Pero recuerda, que no te lo que vas a sufrir Tal vez me goza, tu recuores tendrás En un cariño sincero jamás Vente olvidando, esto que hoy te has ni que cambiarás Con la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Pero recuerda, que no te lo que vas a sufrir Pero recuerda, que no te lo que vas a sufrir Vente olvidando, esto que hoy te has ni que cambiar Con la aventura que tú ya verás Ven a jugarse y nunca saldrá Porque no te lo que vas a sugar Te puedo ver, yo sé que sales con ella Que cuando yo me estoy, con la caricias, yo sé Que le prometes mil cosas, cosas que yo no he de dar Te pido que ya no le ames, dime tú, que me confieses Mira hermano, hablemos de hombre a hombre No la tengo en mis brazos, sin querer dices tu nombre Y yo no quiero perderla, por mucho que dure yo no he Tal vez te parezca tonto, lo que voy a proponerte Vamos a amarla los dos, aunque lágrimas nos duelen Vamos a amarla los dos, la dos, los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartir más este amor Va a perderla toda, pues su ausencia nos va a bajar Vamos a amarla los dos Yo no viviré sin verla Vamos a amarla los dos Yo nací para quererla Hoy en mayo La tengo a mi lado La siento mucho por mi vida La siento mucho por mi vida Ya me llaman La siento mucho por mi vida Aunque poco distraída Yo no tendría aprender En ese extraño es tu cuerpo, no llamas, no sabrán Y en mí, cuando acaricio su cuerpo Podría jurar que se nos da verdad lo que te cuento Pero después triste lloré, recordando que te siento Tal vez te parezca por ti, lo que voy a procurarte Vamos a amar a los dos, ante lágrimas y vuestros Vamos a amar a los dos, los dos, los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirnos ese amor Al perderla toda con la ausencia nos mata Vamos a amar a los dos, yo no viviré sin verla Vamos a amar a los dos, yo no viviré sin verla Vamos a amar a los dos, los dos, los dos